Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy les traigo este tema amigos, súper importante, no te quedes sin cobrar. Así es amigos, recuerden que ahorita tienen que ir a recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Todos ustedes que ya reciben la pensión, pero tienen tarjetas de diferentes bancos, que no son los del Banco del Bienestar, porque antes no teníamos Banco del Bienestar, pero ahora ya por disposición del gobierno, pues todos deben de cobrar los apoyos sociales con su tarjeta del Banco del Bienestar. Así es que amigos, por favor, es muy importante porque no se les debe de pasar la fecha, así que vamos a ver todos los detalles de este tema. Amigos, quédense conmigo, continuamos. Comencemos con lo más importante, ¿cómo saber a dónde tengo que ir a recoger mi tarjeta? Vamos a... Amigos, en su buscador de Google, le dan clic, le van a poner con el teclado Bienestar. Aquí ya me aparece la palabra Bienestar, lo escogen. Y luego, ahí está, Secretaría del Bienestar, en azul, clic, le dan. Y ahí dice Pensiones y programas para el bienestar. Pueden ver los dos logos, tanto el de adulto mayor como el de personas con discapacidad. Yo escogí el de adulto mayor. Y aparece el cuadro de bancarización, clic. Ahí le van a poner su curb, ingresa tu curb. Después le van a poner No soy un robot en el cuadrito que marco. Se parece una palomita y luego le van a dar Buscar. Y les va a aparecer la dirección que les toca a ustedes. Todas las direcciones son diferentes. Aquí, por ejemplo, yo puse un dato, un curb. Y viene abajo que esta persona tiene que ir al teatro al aire libre, Carlos Colorado, en la Gustavo Amadero, Ciudad de México. Y más abajo viene también la hora a la que a ella le toca acudir, que es el 21 de enero a las 2 de la tarde. Pero cada persona es diferente. Por eso tienen que poner su curb. Ok. Y entonces, amigos, es importante que si ustedes no pueden hacerlo porque se les complica la tecnología, le pidan de favor a un familiar, a su auxiliar del trámite, que les ayuden a meter los datos y a verificarlo por Internet. Si no pueden, por cualquier situación, se supone que también el bienestar va a estar mandando a los servidores de la nación a su domicilio una semana antes para que ustedes vayan a recoger esa tarjeta. Pero si no les avisan o tal vez no los encuentran, por eso es importante que ustedes lo revisen por Internet. Y además, porque deben de prepararse con anticipación, porque deben de llevar estos documentos que a continuación nos va a decir la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Amigos, ¿por qué es importante que estén bien atentos a la fecha exacta en que les toca ir a recoger su nueva tarjeta? Porque queremos evitar que vaya a haber un problema de suspensión de pagos. Aunque la secretaria del Bienestar ha dicho que no será así, que mientras no tengan la nueva tarjeta seguirá llegando el pago en la anterior, en la que tienen actualmente, pero por cualquier cosa, mi recomendación es vayan por su tarjeta cuando el bienestar lo indica. Vamos a ver, amigos, es que no se les pase la fecha en la que les toca ir a recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. E insisto, lo más fácil es consultar en la página del Bienestar cuándo tienen que ir a recogerla y la hora. Y solo quiero recordarles que en el caso de las tarjetas de Banamex, estas tarjetas ya se están cambiando a nivel nacional. Bueno, no cambiando, tienen que ir a recoger la nueva porque el aviso que dio el bienestar es que todos los que tienen una tarjeta de Banamex van a empezar a recoger las nuevas desde el 5 de diciembre pasado hasta el próximo 31 de enero. Entonces, para que no vaya a haber ningún problema de que ya no les cae el depósito, es que les recomiendo que estén bien atentos y acudan al bienestar cuando les toca. Ustedes me dirán, vaquita, ya dijo la secretaria del bienestar que mientras no tengamos la nueva tarjeta, el depósito llega en la tarjeta anterior. Puede ser que eso diga la secretaria del bienestar, pero también si ustedes no van a recoger la nueva, el bienestar puede decir, pues a lo mejor esa persona ya falleció. Un ejemplo. Y puede que empiecen a cancelar pagos. Entonces, para evitar cualquier cosa, mejor con toda la seguridad, revisen qué día les toca, vayan por su tarjeta ese día y así todos tranquilos y que cada bimestre puedan cobrar ustedes puntualmente. Esa es mi recomendación, amigos. Así que la última cosa que les quiero platicar es que aprovechen también en esta ocasión para dar un teléfono celular porque ahí el bienestar les va a estar avisando cuándo les cae el depósito cada bimestre y así ya no tienen que estar yendo al cajero automático a revisar si ya tienen dinero. Por eso es importante que sí den un número de teléfono celular. Si ustedes no tienen su auxiliar, que es el que les ayuda en todos los trámites, den el teléfono celular de su auxiliar. ¿Ok, amigos? Bueno, pues ya creo que estamos completos con las recomendaciones acerca de este tema. Compartan la información y por lo pronto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye, amigos. Chao. Adiós. Adiós.